El género regional mexicano domina Spotify en el país. Los días en los que para escuchar a las bandas como El Recodo, La Arrolladora Bande Limón o Julián Álvarez se tenía que ir a un palenque o a la Feria del Pueblo, han quedado atrás y al igual que la industria discográfica han visto en el streaming un oportuno espacio para consumir música regional mexicana. Tan solo en este año la plataforma digital Spotify reveló que cinco de los diez artistas más escuchados en el país a través de su plataforma son mexicanos y de estos los tres primeros lugares son ocupados por grupos del género regional mexicano. Así conjuntos como Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, La Arrolladora Bande Limón de René Camacho y Julián Álvarez y su norteño banda son los más escuchados en México. Para el crítico musical Jorge Soto, el éxito de este género en la plataforma de streaming solo obedece al gran auge que el mismo género está teniendo en todo el país y no solo en el norte, como hace algunos años.